Buenas noches a todos los presentes y a los que desde las diferentes redes sociales siguen la transmisión de la Noche Milenio. Hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada, la escritora María Carvallera, con su obra Relatos de Arte en Panamá. También tenemos un programa muy variado, comentarios breves sobre novela. También tenemos la coral poética y en todos estos segmentos participan todos los miembros del Círculo de Lectores Milenio bajo la coordinación de la poeta Aura Méndez de Canova. Rita, adelante. Buenas noches. Damos inicio al programa Noche Literaria Milenio desde Ciudad de Aguadulce, Panamá y Otras Fronteras, bajo los auspicios de la fundadora Rosmery Tapia, destacada escritora panameña. Seguidamente damos inicio al programa Siembra de Lectores Milenio. Acotación de Rosmery Tapia, la novelesca del mes. Sí, yo les quiero hablar de una novela, una de las más recientes, la anterior, de Isabel Allende. Se llama Violeta. Es una narrativa cautivadora, tejida por la autora Isabel Allende en una historia que invita a emprender un viaje a través del tiempo y la turbulenta vida de Violeta. Una mujer cuya existencia fue moldeada por los extraordinarios eventos del siglo XX. Inicia en 1920. El mundo se tambalea por la réplica de la Gran Guerra. Además, se enfrenta al embate de la gripe española. En medio de este caótico telón de fondo, Violeta emerge como la primera hija de una familia de cinco hermanos en una ciudad sudamericana. Desde su nacimiento, su vida está destinada a ser marcada por lo extraordinario. Pero no solo los elementos globales son los que moldean la vida de Violeta. También es la reincidencia de su familia frente a la adversidad. Con la previsión de su padre, logran sobrevivir la crisis de la gripe española. Luego se enfrentan al desafío de la gran depresión. Esta catástrofe económica los obliga a dejar atrás la elegante ciudad urbana que alguna vez conocieron. Su padre se suicida. La familia decide retirarse de una región remota salvaje del país. En este áspero paisaje, Violeta madura hasta la edad adulta, experimenta su primer amor a través de una emotiva carta dirigida a su nieto, a quien considera por encima de los demás. Recuerda los desgarradores desamores, los apasionados romances, los momentos de pobreza, los destellos de prosperidad que moldean su vida. Mientras seguimos el viaje de Violeta, presenciamos el impacto de importantes eventos históricos en su vida. Movimiento de los derechos de la mujer, surgimiento y la caída de los tiranos. Y sorprendentemente, no una, sino dos pandemias. Uno de los episodios más conmovedores de la vida de Violeta es la historia de Apolonio Toro. Un joven gigante que años atrás había tocado la puerta de la familia del Valle en busca de comida y terminó quedándose con ellos. Torito, como lo llamaban, se presumía huérfano, pero nadie se había molestado en confirmar su situación. Vivían en un aislamiento de crueldad de las personas que lo rodeaban por su imponente apariencia e inocencia. La lealtad de Torito lo llevó a ayudar a Juan Martín, el hijo de Violeta, a cruzar una peligrosa frontera. Y pagó un alto precio al ser detenido por los militares. Años después, su cuerpo sin vida fue identificado gracias a un collar con una cruz de madera que Violeta le había regalado. Un símbolo de lealtad, de inocencia y fortaleza que llevó sobre su pecho durante muchos años. A partir de ese momento, Violeta se puso el collar porque era el testimonio de sacrificio de Torito por toda la familia. La habilidad narrativa de Isabel Allende retrata magistralmente a Violeta como una mujer poseída por una pasión, la determinación, un inolvidable sentido del humor. Estas cualidades las sostienen a lo largo de una vida turbulenta, creando una epopeya inspiradora y emocional. En conclusión, la capacidad de Isabel Allende para crear narraciones cautivadoras que entrelazan vidas personales con eventos históricos de gran invertadura es extraordinaria. Violeta es otro testimonio de su destreza como narradora, ofreciéndonos un vistazo a una vida llena de pasión, reencilencia y el espíritu perdurable de una mujer en medio de la turbulencia del siglo XX. Gracias por acompañarme en este viaje literario y los animo a explorar las páginas de Violeta para una comprensión más profunda de la capacidad del espíritu humano para resistir y triunfar sobre la adversidad. Gracias. Continuamos. Leer es como encender luces en los portales del mar y en el mar de nuestra casa. Ha llegado el momento esperado con nuestra escritora invitada María Carvallera, autora española panameña, profesora titular Universidad de Panamá con especialidad en historia del arte contemporáneo y maestría en historia crítica y teoría del arte. Destacamos su nueva obra, relato de arte en Panamá. Es un libro que fortalece y actualiza la matriz panameña y el arte en todas sus aristas. A continuación tendremos al doctor Roberto Fajardo Aguadunceño. Nos platicará sobre el quehacer literario artístico de la destacada autora María Carvallera. Adelante doctor Fajardo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Agradecemos a la escritora Rosy María Tapia y a la poeta Aura Méndez de Canova, así como a todos los miembros de Siembra de Lectura Milenio. Bien, gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer y un honor poder introducir a nuestra querida historiadora María Carvallera. Me gustaría colocar algunos datos sobre su biografía. Es una persona que además, ella es profesora titular de la Universidad de Panamá, pero ella ha tenido diversos cargos de cultura y de extensión. Por ejemplo, la vicerrectoría de extensión de la Universidad de Panamá. Ella también ha trabajado en la alcaldía de la ciudad de Panamá con temas de cultura. y tiene un buen número de artículos que tratan de cuestiones históricas, artísticas, de cultura en general. Me gustaría destacar, por ejemplo, publicado por la estrella de Panamá, la influencia del arte en América Latina, publicado el 5 de agosto. La huella del arte en el contexto histórico y social, publicado el 10 de junio. Y acuarelistas de los años 70 y 80, los pintores que iluminaron la naciente república. Publicado en la revista Cognitia en julio de 2020. De hecho, su maestría, el tema desarrollado precisamente es el aporte de estos acuarelistas que vale mencionar que son pocos mencionados en los libros de historia y de alguna manera ella rescata este aporte, esta contribución, estos artistas que trabajaron arduamente por el desarrollo de la acuarela en Panamá. Entre ellos, inclusive, está nuestro coterráneo abodulceño Ricorte Martínez, que es un excelente acuarelista y que también está incluido en la obra. Bien, hoy queremos destacar en especial la obra de María Carvalheda titulada Relatos de Arte en Panamá, un país y un arte que florece. Ella, dentro de algunos minutos, nos va a ampliar, ¿no? Este texto es un texto que es considerado dentro de la historia, teoría y crítica del arte. Es publicado en 2023 por la editorial del Duende Gramático. Cabe mencionar que es una preciosa edición dirigida por Salvador Medina Barahona, que ustedes conocen, poeta reconocido también, ¿no? Y que la obra, pues, es el resultado de varias investigaciones y de varias proposiciones que rescatan aspectos importantes de la reciente historia del arte en Panamá. La obra tiene básicamente tres capítulos. En el primero hace una rápida revisión del arte, de los principales artistas y tendencias a partir del nacimiento de la República. Después, en el capítulo dos, coloca en contexto latinoamericano las corrientes estéticas, inclusive las panameñas. Y en el capítulo tres, ella selecciona a algunos artistas contemporáneos para destacar, pues, su trabajo y su aporte dentro de esta tradición. Es un libro que vale la pena leerlo, vale la pena consultarlo, tenerlo disponible, porque nos ilustra una parte de nuestra historia que a veces, pues, pasamos por alto o inclusive desconocemos. Así que yo recomiendo de manera muy insistente esta obra para que ella sea leída, disfrutada y, sobre todo, usada con nuestros estudiantes, con todo aquel que se interesa por el desarrollo de la cultura y el arte en Panamá. Muchas gracias. Entonces paso la palabra a Aura para que continuemos con el desarrollo del programa. Agradecido. Muchas gracias, Aura. Gracias, doctor Fajardo. Bueno, sin más, invitamos a la autora María Carballeda, autora del nuevo libro Relato del Arte en Panamá. Bienvenida, doctora María Carballeda. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, me sumo al agradecimiento expresado ya por el doctor Fajardo, tanto a la escritora Romaritapia como a la licenciada Aura y al Círculo de Lectores Milenio en general, por considerarme y por considerar mi trabajo para estar con ustedes esta noche. Me siento realmente agradecida y honrada de estar esta tarde acá. El profesor Fajardo, que me precedió en el uso de la palabra, pues dijo muchas o algunas de las cosas que yo quería comentarles en relación a cómo aparece este libro en referencia al sello editorial del Duende Gramático, que es un indicio de cierta calidad editorial. El Duende Gramático es muy receloso de los textos que publica y se dan a la tarea de revisar concienzudamente el trabajo. Sin embargo, no mencionó algunas cosas que sí quisiera señalar, por ejemplo, que esta hermosa portada del libro que tienen aquí es una acuarela realizada por el profesor Fajardo para ilustrar esta obra. Es la flor del Espíritu Santo y entendimos que la flor del Espíritu Santo era un símbolo patrio, era un símbolo que debería de estar acompañando este trabajo. En realidad, y agradezco mucho las palabras de la doctora Romarita Apia cuando me dice escritora, porque es difícil para mí visualizarme como escritora, aunque realmente eso es lo que yo he querido siempre ser y hacer. Para mí el mundo de la palabra es el mundo más querido, es el mundo más cercano y más comprensible, aunque yo pues me he dedicado a la historia del arte, yo leo, me he entrenado más para leer imágenes, sin embargo, para mí siempre la palabra es el gran misterio y el camino por el que mejor se expresa el alma. Así que me emociona el hecho de que me digan escritor y lo agradezco. En realidad sí escribo para la estrella, este es mi primer libro formal, he hecho mis pininos en el mundo de la escritura, pero este es mi primer texto formal. Bueno, ha querido, nace como dijo el profesor Fajardo, en el seno inicialmente de mi tesis de maestría, que se dedicó a los acuarelistas panameños de una época, tesis que él mismo dirigió, y a partir de ahí yo lo mencioné en una ocasión cuando realizamos ese trabajo y el profesor Fajardo hizo tanto énfasis en que teníamos que escribir sobre el arte de Panamá, que nos tocaba a nosotros escribir la historia, a nosotros como Facultad de Bellas Artes y como personas dedicadas al arte panameño, pues para mí fue un poco conflictivo porque yo no estudié aquí, yo no estaba tan familiarizada con el arte de Panamá y suponía un reto importante, reto en el que no solamente me acompañó él, sino que también he tenido otras personas claves como el ya fallecido profesor Pedro Prados, que nos dictó algunas clases en esta ocasión y cuyos textos, algunos textos que él me facilitó, fueron fundamentales para el desarrollo no solamente de mi tesis en ese momento, sino para este libro. Yo he conservado y atesorado algunas de esas páginas que me han ayudado a trabajar el tema del arte latinoamericano del siglo XX o las relaciones de las corrientes estéticas que marcan la plástica latinoamericana que se encuentran en el capítulo 2. Por lo demás, cuando empezamos a estructurar este libro, pensamos en eso, en generar una secuencia que fuese lógica sin perder el sentido de lo que yo quería hacer, que era algo más subjetivo, más personal, una visión propia de aquellos hechos que desde mi punto de vista personal, ojo, no estoy de ninguna manera afirmando que esta es la óptica correcta ni única, sino que desde mi punto de vista personal, pues, se constituyen como hitos destacados desde el nacimiento, desde la aparición de la República hasta nuestros días. Y desde esa óptica personal en la que voy colocando elementos que van desde el arte más academicista, que puede suponer Roberto Lewis o Juan Manuel Ciedeño, a personas en donde se estructura, que introducen una cierta libertad compositiva aún dentro de la formación académica, como pueden ser Ibaldi, o el cambio o el giro que le da a la plástica panameña los pintores más vinculados a la acuarela, como pueden ser Sanjur, Vergara, o los maestros que fueron mencionados dentro de este capítulo. Y luego, a partir de ahí, se trata de ir estructurando en el marco del contexto latinoamericano y de las corrientes plásticas internacionales, como esas corrientes plásticas también se pueden visibilizar en la plástica panameña desde lo foráneo y desde lo nacional. Es decir, yo puedo asumir los presupuestos del surrealismo o los presupuestos del impresionismo, de la geometrización plástica, pero lo voy a traducir en un lenguaje que tiene también connotaciones locales. Y en función de eso, pues se analizó la obra de algunos de los maestros de los años siguientes, como pudieron ser el maestro Sinclair, Choneto, Guillermo Trujillo, para luego pasar a lo que denominamos una mirada más contemporánea o la mirada de algunos maestros contemporáneos. Y cuando hablamos de maestros contemporáneos nos referimos a maestros de los años 50 en adelante y ahí seleccionamos un grupo de artistas que de alguna manera cada uno de ellos representa una óptica distinta de entender el arte o un lenguaje diferente de manejarse en el mundo de la representación artística. Ahora, vuelvo y repito, no es que son los únicos, no es que de repente desde otro punto de vista alguien podría decir, bueno, debiste incluir o seleccionar estos, pero esa es mi visión personal de cómo estos maestros representan diferentes estilos que a su vez representan diferentes corrientes estéticas que tienen eco a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Básicamente eso es Relatos de Arte en Panamá, es un libro sencillo, es un libro muy fácil de entender, dirigido a todo el mundo, dirigido a todas las personas pues que quieren introducirse en el maravilloso mundo del lenguaje artístico. No sé si de parte de ustedes hay alguna cosa que quisieran comentar. Casualmente, casualmente era una de las interrogantes, una de las interrogantes era esto sobre el grupo de profesores de artista que se descubrieron, ¿cuáles son los parámetros? Y más o menos, usted después nos fomenta los parámetros que son corrientes, no sé si también están incluidos, creo que también artista del interior está el doctor Roberto Fajardo. ¿Algún otro, además de la corriente que utilizó como parámetros, qué otro objetivo buscó dentro de escoger ese grupo de destacados artistas de la plática, de las artes visuales? Sí, también haciendo mención a lo que usted comenta, también está Roosevelt Díaz, que está incluido en este documento. Y bueno, están algunas personas como el también ya fallecido maestro Rodrigo Jaén, que fue compañero nuestro en la Facultad de Bellas Artes, o el profesor Antonio Madrid, que también fue compañero de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, fueron personas que me tocó conocer de cerca, en algunos casos trabajar con ellas, conocer su obra, conocer su trabajo, y obviamente, pues esto nos proporciona una mayor comprensión de su lenguaje artístico. Pero también están incorporadas otras personas que decidimos entrevistar y aproximarnos a su lenguaje plástico, como pueden ser Alicia Viteri, o el maestro Brucalfaro, e incluso una joven representante de la plástica más actual, que es Vanessa de la Guardia. Vanessa de la Guardia es una pintora joven contemporánea, que tiene un lenguaje también muy personal, un lenguaje muy propio. Entonces, básicamente, el criterio fue ese. El criterio fue que en el libro hubiese representación de las diferentes corrientes que, desde mi punto de vista, han sido fundamentales o son indispensables para entender cómo se orquestan los diferentes movimientos estéticos, tanto a nivel internacional como latinoamericano, y por ende también panaménico. Si me permiten algunos comentarios, Aura, en relación a algunas de las cosas que dice María. Yo creo que es interesante, ella misma lo comentó, el texto está escrito en un lenguaje muy accesible, realmente. Es un libro de una lectura muy agradable, muy afortunada. Y me parece interesante que, por ejemplo, hay dos coclesanos en su lista de la selección. El profesor Rodrigo Aen era de Antón, y está mi persona. Pero ella tuvo la habilidad, si se quiere, o la sensibilidad de establecer un criterio que escoge, digamos, más que personas, claro, escoge a las personas y la tendencia, pero escoge puntos importantes de las tendencias nacionales. Y este es un criterio que a veces no es bien desarrollado, porque nosotros en Panamá somos dados a copiar mucho los modelos de análisis extranjeros. Y nosotros estamos intentando, y María es una de las profesoras, una de las intelectuales que trabaja en esa línea, de crear una crítica, de crear un espacio crítico, una línea de análisis histórico más panameña, por decirlo de algún modo, más propia, más local, y que obviamente también utilice los criterios que se utilizan en el mundo internacional en cuanto a rigurosidad, en cuanto a disciplina, ¿no? Así que yo sí, el libro, pues, realmente es una introducción. Yo tengo la impresión de que ella, a partir de este libro, vendrá otro libro que ya seguramente ya debe estar pensándolo. Y porque hay una necesidad, hay una demanda. Y quería preguntarte, María, si habría oportunidad de que pensemos después en algo sobre el interior, un análisis de lo que sucede en el interior, porque ya que este grupo realmente hace un trabajo loable para resaltar una cultura interiorana, ¿no? Me parece que ese es un campo que se abre, que está allí esperando. Sí, bueno, seguramente eso es posible y sería sumamente interesante porque hay algunas cosas que uno puede observar en la plástica de los pintores que trabajan más vinculados al mundo del interior, y es que hay cierta riqueza en el colorido y cierta manera de trabajar las formas que, de repente, valdría la pena observar si es propia del pincel de los pintores que están más vinculados a la naturaleza. Como hipótesis se podría establecer, como investigación se podría plantear, no nos podríamos adelantar a afirmar que esto es cierto, pero sí es verdad que hay elementos y patrones comunes en algunos artistas que trabajan más vinculados al mundo del interior. Eso sin contar que hay un sinfín de motivos culturales que aparecen representados en la plástica de los pintores interioranos que narran la historia y narran los modos de vida, las costumbres, las formas de ver las cosas, hay todo un rescate del patrimonio no solamente artístico, sino histórico, cultural, que se podría evidenciar a través de estos trabajos de estos artistas. Pero, bueno, a mí me encantaría hacerlo, me gustaría muchísimo, pero necesitaría del apoyo y del trabajo de todos ustedes para llevar a cabo esta labor. Interesante. Bueno, doctora, hay una breve pregunta, o conclusión, como guste. El hecho de que usted ha vivido en España y Panamá, ¿cuál es su opinión en cuanto al desarrollo de lo que es la cultura y el arte en Panamá y el interior? Bueno, pues le voy a responder un poquito como le respondo a la gente que me pregunta en España. Cuando me preguntan de cosas que son referidas a la política española, yo tengo tanto tiempo yendo al lugar donde nací, de vacaciones, y estoy tan desvinculada, en cierta manera, de las cosas, de los presupuestos que ellos están manejando, que yo siento que tengo mucha más conexión, más vínculo y más conocimiento de lo que está aconteciendo aquí, de lo que está pasando propiamente allá. Entonces, para mí sería muy difícil establecer un paralelismo o una relación entre el arte de acá y el arte de allá, porque además son dos maneras y dos enfoques que se trabaja. Uno, son dos enfoques y dos culturas diferentes, por lo tanto, el abordaje de la cultura es distinto. Y por otro lado, el arte es un lenguaje universal. Entonces, hay muchas cosas en el arte que trascienden las fronteras, que trascienden las personas, que trascienden las culturas, y que son capaces de hablarnos o de conectarnos en cualquier lado del mundo en donde estemos. Entonces, yo sí creo que aquí hay muchas cosas que se podrían construir y hacer, pero no porque aquí las necesitamos más, sino porque estamos aquí y trabajamos aquí y lo tenemos que hacer. No es porque aquí tenemos... Sí, aquí tenemos un camino que recorrer en el sentido de construirlo teóricamente, de argumentarlo, de realizar investigación sobre... Tal vez escribir falta, en este sentido de escribir desde el punto de vista de la historia del arte, pero desde el punto de vista de la acción artística, del hecho artístico, de la creación estética, nosotros tenemos pintores tan maravillosos, tan extraordinarios, con una obra tan estelsa como los que puede tener cualquier otra parte del mundo. Excelente. Bueno, entonces, nos queda decir que nuestro alto aprecio a la autora de la noche, Millenium, María Carballera, nuestras gracias. Ha sido un honor para todos los lectores y los cibernéticos, contar con su presencia. Reiteramos las gracias, igual al doctor Fajardo. Gracias por todo, ¿no? La acotación. Así que estamos aquí para apoyarnos y hacer cultura. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Te invitamos para que también nos acompañen, que vamos a hacer un pequeño segmento de poesía breve y algunos comentarios del libro. Así que están invitados a la noche variada, ¿no? A continuación, los aires poéticos en fragmentos. Doctora Montejo, escritora Gilma Castro. Buenas noches. Gracias a la licenciada Carballedo. Excelente conversatorio. La poesía que me corresponde es Unos cuerpos son como flores. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiéndolo, por virtud del fuego, a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas las direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra, sino camino. Luis Cernuda. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy la profesora y escritora firma Suleka Castro y voy a leer una porción de un poema de Luis Cernuda. No decía palabras. No decía palabras. Acercaba tan solo su cuerpo interrogante porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño y un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras. Luis Cernuda. Continuamos. Gracias. Titulado Los Espinos. Verdor nuevo Los Espinos. Tienen ya por la colina toda la púrpura y la nieve en el aire estremecido. Cuántos cielos florecidos le has visto aunque la cita. Ellos serán siempre fieles. Tú no lo serás un día antes que la sombra caiga. Aprende cómo en la dicha ante los espinos blancos y los rojos en flor. Luis Cernuda. Con el próximo segmento que sería el segmento de los libros leídos y el momento ecológico con el con el ingeniero Kervin Fernández ingeniero ecológico. Adelante Kervin. Buenas noches. Alocución al mes de los océanos septiembre. Empiezo con la siguiente frase. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo Da Vinci. Se llama océano pues una gran extensión de agua salada que separa dos o más continentes terrestres. Dichas extensiones acuáticas cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta el 71 por ciento y se comunican entre sí a lo largo de miles de kilómetros cuadrados y contienen más de un de un billón de kilómetros cúbicos de agua. Además dado que estas enormes masas de agua cumplen un rol vital en los ciclos del planeta numerosos accidentes climáticos y desastres naturales se gestan en su superficie a menudo poniendo en juego las poblaciones humanistas costeras. Los desastres a causa de los océanos se debe al cambio climático por el calentamiento global combinando la temperatura interior la cual varía y da pie a cambios de presión y generación de masas de aire en movimiento. Estas pueden conducir a tormentas huracanes tornados y otros desastres climáticos. El impacto ambiental de las industrias a los ecosistemas no exime al océano de sufrir sus efectos lo cual es una tragedia ambiental si continuamos con estos desastres. El 70% del oxígeno del planeta proviene del plantón sobre la superficie oceánica lo que significa que los océanos absorben enormes cantidades de dióxido de carbono proveniendo del efecto invernadero. No obstante se estima que la vida de los océanos haya disminuido en un 40% desde el 1950 por sobre explotación de pesca y contaminación de complejos industriales que vierten sus desechos tóxicos al mar. se ha calculado que la destrucción ecológica de los océanos se encuentra efectuada en un 20 a 30% y se anuncia una posible extinción masiva de la vida marina en 25 años siguientes. Algunas ideas para combatir la contaminación de los océanos son prohibir el uso de plástico y desechos y desechos no biodegradables, políticas de control de basura, reducir y reciclar el plástico, reducir el vertido de aguas residuales sin tratamiento, controlar la contaminación química e industrial, desarrollar la capacidad de técnicas y conocimientos a nivel local, crear conciencia entre el público, establecer alianzas para enfrentar la contaminación marina, controlar la contaminación marina de forma sistemática, cierro con la siguiente frase, el agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de la que depende la vida, se han convertido en una lata de glóbulos de basura, ya costó, gracias. Excelente, Kevin, gracias por todo, la acotación sobre lo ecológico, el planeta, que somos parte de ello, y más que es el medio de los océanos y Panamá no escapa, un país con dos mares. Continuamos, tenemos a la escritora, ¿no? Desde, ¿dónde está Estela? ¿En qué país está hoy? Estela se nos cambia. En Boston, en Boston. Tenemos hoy a Estela en Boston, se nos cambia. Adelante, viene pues Sonia Ramos, Delia Río, doctor Gabriel, escritora Alexander Bermúdez. Les quiero hablar de dos novelas que son distintas, porque la una es algo súper moderno de ahora presente y una forma de escribir muy actual y la otra es una forma de escribir como se hacía a comienzos del siglo XX y que tiene las huellas de eventos de esa época de la guerra entre Grecia y Turquía. Esta se llama La Madonna Sirena que lo leí en inglés de Mermaid Madonna. Esta novela es un relato vívido de la vida de la comunidad pesquera en el mar Egeo y los problemas que la acosan. Hablan de situaciones que en realidad son tan actuales como ahora de guerras, de miedos, de miedos al cambio de los emigrantes y resulta que en una capilla en una isla ahí en el mar Egeo había una una Madonna con cara bizantina pero en forma de pez. Aquí hablamos de la mezcla del arte ya sea de lo tradicional de lo bizantino con algo local que era la forma del pez, una sirena. Esta virgen sirena influencia la vida de la gente y aparece una criatura, una niña Esmaranti que la gente cree que es hija milagrosa de esta sirena y entonces esta chica trata de salir adelante, de ser independiente, de tener su libertad, de ir más allá de los prejuicios y pasiones reprimidas que la rodean. Y esta novela fue escrita por Stratis Miribilis que nació en 1892 en el mar Egeo, murió en Atenas. Yo conocía de escritores griegos, yo conocía y seguramente ustedes también a Nico Kazantzakis por su libro que fue la base de la película Sorbar griego, ¿se acuerdan? Y sobre todo por su biografía novelada Carta al Greco cuyo poder de descripción a mí me fascinó en mi juventud. Aquí Miribilis estudió filosofía y derecho en la Universidad de Atenas y escribió muchísimas novelas y en Europa fueron traducidas y todo el mundo lo apreció muchísimo. Yo sinceramente no lo conocía hasta que esta novela llegó a mis manos. La otra que quiero hacer un breve comentario es sobre la novela ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Que seguramente todos ustedes han visto y tal vez han leído pero para los que no la han leído les digo es una novela de suspenso. Es una novela corta pero de gran intensidad donde aparecen individuos corruptos que están dispuestos a cualquier patraña para mantener el poder. Los personajes centrales han sido abusados y se han llenado de traumas. Se refugian en el campo pero no encuentran sosiego. Entonces la novela despliega los juegos de las emociones como la impotencia de dónde podría nacer la asitud o apatía o indiferencia. De las injusticias los personajes podrían volcarse hacia la venganza pero se elevan para exigir justicia. Hay alianzas y redención ayuda psicológica y terapias. Realmente es una novela de acción donde las emociones son los verdaderos personajes. en realidad es eso. Es una novela que se adaptaría maravillosamente a una película de suspenso. Aunque yo soy panameña tengo que decir que no conozco la política panameña porque sé que tiene que ver pero la novela te lleva porque tiene todos esos matices de como les digo son las emociones para mí lo que son los personajes. En todo caso me encantó Rosemary y muchas gracias a todos. Gracias Teli por el comentario sobre mi novela. Me encanta la visión que tienes de la novela porque una persona que no está familiarizada con la política panameña puede interpretarla desde un punto de vista más universal. Gracias. Bueno a continuación tenemos Adelia Ríos también profesora Adelia adelante. Buenas noches buenas noches en esta noche yo voy a comentarles sobre una novela que realmente me llegó muchísimo aquí les muestro vida de compromiso de Rosemary Tapia la escritora se sumerge en la vida de una mujer que nació para servir desde el amor más puro y desinteresado ¿qué mujer? su madre mujer virtuosa en todos los sentidos la escritora al comenzar a narrar dice algo que me llevó a adentrarme en esta milagrosa entrega los recuerdos no son historia es la vida llena de polvo sin retoque es justo ahí en la calidez de la voz humana donde se ve el reflejo del pasado donde se muestra la auténtica dicha y la aflicción de la vida es como construir un templo con mis sentimientos para rendirte homenaje Rosemary Tapia Rose nos cuenta todas las semblanzas de su madre de una forma muy particular la cual nos envuelve transporta a una vida de vocación por su familia comunidad estudiantes amigos entendía perfectamente el significado de la palabra prójimo al punto de privarse a sí misma por el bien de quien se encontrase más necesitado que ella profesión de Rosa maestra Rosa Rodríguez de Tapia dejó huella en cada ser que tuvo la bendición de conocerla nadie que la conociese se fue sin una enseñanza y yo fui uno de esos seres a quien le llegó su legado a través de este libro Rosa me dejó en esta entrega muchas cosas dos de ellas la peor tragedia no es la muerte sino una vida sin propósito conocer tu propósito enfoca tu vida la muerte es un abrir otra puerta sin cerrar la que deja hasta atrás la comunicación está a un paso de la oración Rosa una mujer que trascendió dejando un legado de compromiso a todos los que le conocieron en vida y quienes le hemos conocido a través de las letras de este libro que cobran vida en cada lector que se adentra en sus semblanzas muchas gracias gracias Ros muchísimas gracias gracias Delia excelente análisis de la novela de mi madre le hiciste gracias a usted gracias a usted por la entidad bye Sonia Grego profesora Sonia doctor Gabriel buenas noches el libro que leí este mes también que vamos a hacer después de lo que nos hicieron de Rosemary el último libro que ella escribió la última novela le voy a leer lo que escribí yo a propósito de esta novela la acción se desarrolla en territorio panameño entre Panamá ciudad y la tierra alta de Boquete es la historia de un grupo de personas que sufrieron persecución y hasta encarcelación y torturas por el gobierno dictatorial de turno hay acechos emboscadas atentados sicariato en fin todos los ingredientes de un gobierno autoritario y corrupto estas personas logran unirse en tiempo de elecciones a presidente de la república y hacer frente de oposición directa al hermano del presidente a cargo hasta la derrota completa y la encarcelación de los malhechores se destacan ampliamente en esta novela los siguientes valores respecto de las mujeres y su valoración el amor la familia la fortaleza en los principios democráticos y honestidad de pensamiento y actuación el estilo de Rosemary es directo y sin rodeos los hechos se recurren veloces es una novela que se lee toda en un aliento hasta el final positivo donde la justicia vence sobre el mal ese es mi comentario gracias Sonia ha sido una coincidencia que hoy tres de los lectores milenios hayan comentado mi obra María no pasa siempre bueno chao excelente chao adelante doctor Gabriel Herrera ok buenas noches a todos un placer saludarlos nuevamente antes de comentar mi libro quería nada más pues decir que me siento bastante emocionado la verdad que conocía algo de la obra del maestro Fajardo pero no sabía que era guabuceño hasta hoy me acabo de enterar y la verdad que es emocionante saber que un artista plástico el nivel de él es guabuceño también compatriota y pues me me emociona al saberlo y de verdad que me pareció súper interesante el libro de la doctora Carballeda para resumirlo lo que son un poquito fanáticos de lo que es la plástica panameña pues debo adquirirlo definitivamente esto bueno el día de hoy voy a comentar un libro es una novela bien corta como les dije en estos dos días estaba un poco ocupado así que trato para mantener el hábito y te he sintonizado muchísimo en lo que son los audiolibros que me parece que son súper prácticos para estar haciendo alguna otra actividad y prestarle atención a los libros pues me encontré uno de estos libros que está cumpliendo mis requisitos de tener buenas recomendaciones buenas referencias buena evaluación tanto en Audible como en otras en otras plataformas de lectores y me topé con este libro que cumple estos requisitos y se llama El secreto del orfebre El secreto del orfebre es una obra de Elia Barceló que es una escritora española de 66 años relativamente bastante joven esta escritora se dedica más que todo a escribir obras de ciencia ficción lo que me llama mucho la atención y de hecho me llama mucho la atención que está catalogada entre las tres top escritoras de ciencia ficción en Hispanoamérica junto a otras dos autoras una cubana y otra argentina que son como las más representantes de Hispanoamérica en este género y la novela a pesar de que toca un tema de lo que sería un poco de ciencia ficción porque habla un poquito de Time Travel de los viajes en el tiempo pues la manera en que ella escribe esta novela que es también de historia de romance saben que también tengo mi y la dicción o mi inclinación a estas novelas muy románticas y que sean muy filmicas o muy detratables por decirlo de alguna forma me encanta la manera en que la autora describe tan claramente tan elegantemente tan quizás poéticamente cada uno de los elementos de la obra que como les dije habla un poco de viaje en el tiempo y nos describe el pueblo en el que se da pues la mayor cantidad de la escena de la novela también en ambos momentos históricos que son completamente diferentes y te permite pues retratar visualmente sentir casi casi sientes los olores que describe escribiendo la novela que pasa en cada una de las escenas y como los autores repiten en el su paso por el mismo sitio pero que son completamente diferentes en un momento diferente de cada tiempo y también como nos nos transmite esa historia de amor dentro de los personajes entre las personas que son Celia y Pablo que por cuestiones de destino te muestra cómo estaban valga la redundancia destinados a estar juntos pero que de alguna u otra forma no en un tiempo coherente para que estuvieran juntos pero aún así estaban juntos esto es un poquito complicado pero la verdad que ella lo presenta de una manera tan hermosamente llevado que no deja de que tú sientas el verdadero romance que había entre ellos la pasión que había que en algunos puntos se pone hasta un poquito erótica pero sin ser vulgar pero te lleva a sentir pues realmente el romance que había y como les digo nuevamente me llama mucho la atención de que a veces muchos autores que tratan este género de ciencia ficción pueden caer en un tipo de novela o de obra que puede ser como más bien digamos comercial o algo que no muy profunda pero ella lo maneja tan majestuosamente que al final del día aunque no entiendas muy bien por qué se dio ese flip en el tiempo se convierte en algo irrelevante porque la historia profunda que hay entre ambos te lleva a entender el por qué o a sentir eso como un elemento más para entender el nexo que tenían ellos casi como la historia asiática que hablan de esto del hilo rojo que hay entre ellos sencillamente ellos estaban destinados para estar juntos y entonces al final se convierte en un elemento muy importante el viaje en el tiempo y no se siente como distractor sino más bien que complementa la novela como le dije es una novela que es rápida se puede leer en dos horas y media más o menos pero el ser corta no le quita lo grandiosa y lo bien detallada que está la novela así que la recomiendo yo leí bueno más bien escuché una reedición que se hizo para Audible que esta reedición incluye una parte extra que es como el diario de la protagonista que se llama Celia y esta reedición le incluye según incluso le escriben algunos comentaristas y es cierto porque yo no leí la versión original pero si llegó hasta ese otro punto una completamente otra dimensión porque la primera parte está descrita desde el punto de vista del protagonista y entonces cuando ves la parte de la protagonista también te pone otro panorama que te hace todavía más enriquecedora la obra quería leerles nada más un pequeño fragmento para que veamos cómo te lleva a entender lo profundo del romance de cada uno de ellos y esta es una frase que dice Pablo en una parte de la novela y él dice Celia me había arrancado algo que nunca he sabido nombrar y que sin embargo sé que era vital para seguir siendo un hombre completo entonces ahí uno te ves la profundidad que había en la relación de ellos y cómo habían cosas que no los permitían y cómo ese viaje en el tiempo les permitió complementarse pero al mismo tiempo un poquito separarlos y no les quiero contar más para hacerle el desenlace pero la verdad que la recomiendo es una novela muy bonita muy bien escrita muy bien llevada y es rápida de leer así que es mi novela del mes así que les invito que la lean también excelente bueno continuamos leer es como llenar las calles de soles bueno entonces quedamos cerramos la noche en Milenium con nuestra fundadora escritora Romerita yo quiero despedirme no sin antes agradecerles a la escritora eres escritora María ya escribiste un libro y tienes lectores María Carballeda y al profesor Fajardo porque han enriquecido el programa de esta noche y ahorita por la coordinación de todo este conjunto de poética con comentarios de narrativa hasta el próximo mes un fuerte abrazo chau